Horóscopo de Piscis para hoy, lunes, 12 de febrero de 2024 Piscis, estás en un momento de buena suerte para todo lo relacionado con el dinero. Tendrás éxito en el trabajo, no dejes de agradecérselo a quien te haya ayudado. Referente al amor, no pretendas que todo el mundo vea las cosas igual que tú, debes ser tolerante. Vas a tener más de una opción en el terreno sentimental y estarás muy bien. Para tu buena salud, tu nivel de energía física aumentará si haces una vida más sana y ordenada. Te sientes con mucho dinamismo, aprovecha para realizar lo que tienes en mente. En nuestro canal tenemos el horóscopo diario. No olvides darle a suscribirte.